Bienvenidos al espacio Bertelsmann. Hoy vamos a intentar dar respuesta con este acto sobre las sectoriales, actor clave para la implementación de la FP Dual en las pymes, a algunas de las preguntas y de los titulares que hemos dado en este vídeo inicial. Pero antes, déjenme que les diga que es un honor y un placer darles la bienvenida de nuevo a este espacio, un espacio que busca generar oportunidades y soluciones para un futuro mejor y qué mejor que hablar de futuro, para hablar de futuro y plantear el futuro que hablar de educación y, en este caso, de formación profesional dual. Y sobre todo con sus actores clave y en una línea que es clave para la Fundación Bertelsmann que es en la acción estratégica con las asociaciones empresariales y clústeres. Y vamos a hablar hoy con ellos, vamos a hablar también con empresas, con pymes, sobre todo actor clave importantísimo que ocupa el 97% del tejido industrial español. Y sobre todo y principalmente hablar con y para los jóvenes que hoy están y nos acompañan aquí en primera fila y que tendrán un papel muy destacado en la jornada de hoy. Sin más, decirles que se puede seguir el acto a través de streaming, a través de la plataforma de la Alianza para la Formación Profesional Dual, que es alianzafpdual.es, y a través de Twitter en la etiqueta pymesfpdual.es. Y esperemos tener mucho seguimiento también, no solo en la sala, que hace muy buena pinta y muy buen aspecto. Y bienvenidos de nuevo y a través también del ámbito online y digital. Sin más, vamos a dar inicio al acto con la bienvenida institucional. Y llamo al estrado a Clara Basols, directora de la Fundación Bertelsmann, a Ángel Blanco, Head of Iberian Equity Cash de JP Morgan, y a Miriam Pinto, responsable de Educación de la COE. Por favor. Buenos días otra vez y bienvenidos al espacio Bertelsmann, a este evento sobre el rol que juegan las sectoriales para impulsar la FP Dual entre sus empresas asociadas. Y este evento, además, es el acto de clausura formal de un proyecto que hemos desarrollado con la JP Morgan Chase Foundation. Es el segundo proyecto que desarrollamos con vosotros, Ángel, en favor de la implementación de la FP Dual en las pymes. Y, igual como la primera vez, estamos muy agradecidos por la excelente colaboración que hemos tenido con vosotros, que nos habéis permitido hacer más en menos tiempo. Por lo tanto, muchísimas gracias. Este proyecto tiene dos partes. La primera se refiere a la formación de tutores. Tenemos claro que en todas las empresas, y especialmente en las pymes, es fundamental que el tutor de empresa, que es la persona responsable de coordinar la FP Dual y también de garantizar el aprendizaje del aprendiz durante su estancia en la empresa, que reciba una formación específica. Y en este proyecto se han desarrollado 13 cursos en los que se han formado a 165 tutores de diferentes empresas en Madrid, Cataluña, Andalucía y Aragón. Y estamos muy satisfechos de estas cifras. Estos cursos los ha evaluado la Universidad de Oviedo a través de una doctoranda que está haciendo su doctorado sobre la formación profesional dual en las empresas. Y, realmente, estas evaluaciones nos han servido para ir mejorando sobre la marcha, de forma que hemos ido cada vez perfeccionando estos cursos y este proceso de aprendizaje ha sido muy útil. También se ha valorado, o sea, se ha evaluado el grado de satisfacción de los participantes. En todos los cursos ha estado por encima del 9 de 10, con lo cual creemos que esto ha sido todo un éxito. Y la segunda parte de este proyecto se refiere al rol de las sectoriales para impulsar y liderar proyectos de FP Dual. Claro, estamos en un país, sobre todo, de pymes y de micropymes, y para ellas les es muy difícil empezar un proyecto de FP Dual que no deja de ser muy complejo. Y, por eso, tenemos claro que, cuando una sectorial lidera uno de estos proyectos, tiene muchas más posibilidades de que sea sostenible en el tiempo y que tenga impacto, porque puede atraer a más empresas, porque puede durar más en el tiempo y también porque puede añadir elementos de calidad adicionales, como pueden ser masterclasses o puede ser rotación de aprendices entre empresas o formación complementaria, etcétera. Pero es que, además, nos hemos dado cuenta que en cada uno de los sectores, normalmente las empresas tienen una problemática bastante parecida. Y la FP Dual es una modalidad que es muy flexible y permite adaptarse a las necesidades y circunstancias de las empresas. Y, por lo tanto, nos parece un mecanismo ideal para resolver las problemáticas específicas que tienen los diferentes sectores. Que en algunos sectores son que los jóvenes no se ven atraídos por esta formación, en otros que los profesores necesitan formación complementaria porque el mundo va demasiado rápido para que puedan estar actualizados, en otros sectores que los currículums académicos ya no encajan con lo que tienen que aprender los jóvenes, etcétera. De todo esto nos hablará, dentro de un rato, Alexia Carrasco. Con esto termino esta muy breve introducción, dándoos las gracias por estar aquí esta mañana, deseando que pasemos unas horas que sean agradables e interesantes para todos y agradeciendo una vez más a J.P. Morgan Chase Foundation por su colaboración. Con esto le paso la palabra a Ángel Blanco, de J.P. Morgan España. Bueno, pues en primer lugar daros las gracias a todos por venir y sinceramente comentaros lo que nosotros en estos momentos estamos haciendo, la importancia que vemos en la formación dual en España, el desarrollo tan inmenso que puede producir desde un punto de vista de educación y lo que nos gustó de este proyecto. Bell Stensman está haciendo un trabajo espectacular en fomentar el desarrollo de la formación dual. Creemos y vimos desde el principio una idea, un desarrollo a futuro que no va a acabar de crecer. No estamos terminando aquí, ni estamos casi… Os están poniendo los cimientos de lo que se quiere generar a medio plazo y creo que eso es lo que más quiero destacar. Desde el lado de J.P. estamos trabajando en proyectos concretos, pero nuestro objetivo es global. Nuestro objetivo es implementar una forma de desarrollo en España, de crecimiento para la formación profesional en la cual realmente sepamos encajar las empresas con los futuros trabajadores, en general con un nicho de población que es cada vez más amplio, que está cambiando su idea en cómo se va a desarrollar en el futuro y al que le estamos dando una oportunidad real, o así es como lo vemos nosotros desde la fundación de J.P. Morgan Chase, a no ir por los caminos habituales, sino en generar valor añadido desde un primer momento. Y creo que esa es la palabra clave. O sea, el valor añadido que se puede generar en España a través de lo que es el desarrollo de la formación dual, trabajando con instituciones, trabajando con sectores, trabajando con gobiernos, desarrollando un marco legal, una situación estable en la cual el desarrollo de los jóvenes fundamentalmente, pero también de otros nichos de población, pueda ir creciendo, pueda ir aumentando y podamos crear cada vez un mayor valor en ellos para poder desarrollarse a futuro. En ese sentido, muchísimas gracias a la Fundación Belsenstmann por haber contado con nosotros desde el principio. Esperamos seguir colaborando con ellos en numerosos proyectos a futuro. Estoy convencido de que encontraremos las formas de hacerlo y reitero, creo que es el principio de algo que va a ser muchísimo más grande a futuro. Creo que es algo que realmente España necesita y en ese sentido nos sentimos realmente felices de estar trabajando a vuestro lado. Muchas gracias, Ángel. Y ahora nos dirigirá unas palabras Miriam Pinto, de la COE. Bueno, buenos días a todos. Como os decía en la presentación, en COE yo llevo la parte de Educación conjuntamente con Juan Carlos Tejeda. A mí me gustaría, bueno, primero agradeceros la invitación a este acto. Yo creo que es una oportunidad para poder trasladaros cómo nosotros vemos desde las organizaciones empresariales los sistemas de formación profesional dual y fundamentalmente el papel que entendemos que tienen y que deben tener las organizaciones empresariales. y en este caso las sectoriales, que es lo que hoy nos llama aquí. Nosotros tenemos claro que en un diagnóstico sencillo en el que tenemos unas altas tasas de desempleo juvenil que, bueno, la verdad es que han disminuido, gracias a Dios. Y con todo y con eso estamos muy lejos de alcanzar las medias que están, la media de la Unión Europea, incluso de algunos países como Alemania, Austria y Holanda, donde no es casualidad probablemente que los sistemas de formación profesional dual estén funcionando de forma muy desarrollada y con mucho éxito. En un contexto, además, donde tenemos una polarización del sistema educativo, que significa que en la base de este sistema tenemos todavía muchas personas que no alcanzan niveles de cualificaciones primarios y donde tenemos en la cúspide una elevada tasa de personas que eligen estudiar universidad. Y, sin embargo, tenemos una carencia de perfiles técnicos y, entre otras cosas, bueno, pues porque no es una opción prioritaria entre los jóvenes que este perfil técnico y vocacional y esto nos lleva a las empresas que sí tienen vacantes en este tipo de perfiles a no cubrirlos. Incluso que esas personas con educación superior universitaria ocupen esos cargos y es lo que se suele llamar o lo que conocéis como la sobrecualificación. No están sobrecualificados para ese tipo de puestos. Y hay un desajuste derivado de esto de competencias evidente que nosotros venimos trasladando desde las organizaciones empresariales porque hay empresas donde se están demandando competencias y perfiles para los que no encuentran jóvenes con esas cualificaciones. Con este contexto entendemos que la formación profesional y, fundamentalmente, la FP dual puede venir a paliar todas estas cuestiones. ¿Por qué? De hecho, vamos, las instituciones europeas, las instituciones internacionales están apostando por los modelos de formación profesional dual porque fomenta la creación de empleo, porque facilita la transición de los centros educativos al trabajo, que no siempre es sencilla, porque está cualificando a los jóvenes y, de alguna manera, están dotando de las competencias que necesita el mercado laboral y porque, al final, están siendo más competitivas las empresas. Y esto redunda, indudablemente, en la economía del país. Nosotros, como COE, lo tenemos muy claro. Ya en 2014 constituimos la alianza de la formación profesional dual porque entendíamos que era el camino. Sabemos que no es una moda pasajera, que es una solución, que nos jugamos la competitividad de nuestro país y vamos a apostar firmemente por ello. Como desde la alianza tenemos una muy buena plataforma para poder difundirlo, como interlocutores sociales, además, participamos, tenemos diálogo abierto con el Ministerio de Educación, participamos en el Consejo General de la Formación Profesional, Consejo Escolar del Estado, todos aquellos grupos de trabajo que nos permitan dar nuestra opinión, trasladar nuestra visión y, de alguna manera, condicionar la formación profesional dual, pues estaremos. Hay una dificultad y lo esbozaban antes y es que tenemos una normativa estatal que actualmente bueno, pues resulta insuficiente a la hora de abordar todo lo que realmente necesita la formación profesional dual y esto está llevando a que en las distintas comunidades autónomas estén desarrollando modelos bueno, pues diferentes. Nosotros lo que creemos y lo que queremos es que haya una normativa que regule esos mínimos necesarios para que exista un sistema de formación profesional dual en el que participen todas las empresas, todos los jóvenes, todos los centros en las mismas condiciones. Y hablamos de empresas y, fundamentalmente, las pymes. Nuestro tejido empresarial, lo decía Mar, que está constituido en un 97-98% por pymes y realmente tienen muchas dificultades para acceder al sistema. Bueno, pues ahí estamos, las organizaciones empresariales que entendemos que debemos actuar como estructuras intermedias para servir de nexo, de unión entre los centros, los alumnos, las empresas y la administración. Yo os animo a las organizaciones sectoriales que además conocéis vuestro tejido empresarial a que, bueno, hagáis de esa mediación, ocupéis esa estructura intermedia para poder ayudar y poder fomentar la implantación de la formación profesional. Y, bueno, por mi parte, nada más. Desearos mucho éxito en la jornada, que se facilite. Yo creo que tenemos un entorno fantástico para poder facilitar el intercambio de buenas prácticas y de experiencias. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.